Ritmo suave, ritmo suave, sí señor Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie mal padre si no es por mí Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, amarás a tu prójimo Como a ti mismo, tus mandamientos sostienen la ley y los profetas Vamos a bendecir a este vehículo que sirve para garantizar los medios de trabajo Pidiendo a Dios que siempre acompañe al chofer y a todos los que de este vehículo También se divina el sustento y el trabajo de los demás Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra Que en tu gran sabiduría encomendaste al hombre a hacer las cosas grandes y bellas Le pedimos por los que usarán este vehículo Que recorren sus caminos con precaución y seguridad Y que evitan no toda imprudencia, peligro para los otros Y tantos viajes por necesidad, trabajo, placer Experimenten siempre la compañía de Cristo Pugues y reinas por los siglos de los siglos Amén Gracias, señora, bendecido este vehículo Que el nombre bendecimos Padre nuestro que está en el cielo Gracias, señora, bendecido este vehículo El otro es el camino todos saludando bien guapos bien guapos En el centro de la ciudad de Guadalajara Amén. Gracias. Amén. 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 Gracias. Amén. mal, pues hay que aceptarlo y estar siempre abierto de mente a aceptar una crítica para hacer un mejor trabajo. Entonces, pues yo a toda la gente que se llega a acercar a esta carrera siempre van a ser bienvenidos y pues de corazón gracias, gracias a toda la gente que apoya este sueño y gracias a ellos estamos volviendo un sueño más en nuestra familia. ¡Ajá! Sí, ya lo venden.